Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Cuando una pequeña empresa empieza su andadura empresarial, a menudo se centra en exclusiva, como es normal, en cómo hacer pasar a su primer grupo de clientes por la puerta del establecimiento. Y para ello, muchas veces, dependen de formas tradicionales de publicidad, como pueden ser los anuncios impresos o los grandes letreros cerca del negocio. Y claro, pueden confiar en que dado que saben que ofrecen un buen producto o servicio, es solo cuestión de tiempo hasta que los clientes encuentren su camino hacia ellos. Y si bien esta estrategia puede generar un goteo de clientes, hay una manera mejor y más fácil. Y es que las pequeñas empresas deben considerar el enorme potencial de captar clientes de manera online, ya que ninguna empresa, por muy pequeña que sea, debe pasar por alto este vasto mercado, ya que el marketing online, le puede aportar muchos beneficios. Piensa, que el grupo de clientes potenciales, que se encuentran de manera online, es un grupo de personas mucho más grande, de lo que puedas atraer de manera local. Por lo tanto, con el marketing digital, puedes llegar a una audiencia enorme y además, de una manera rentable y medible. Y de todo eso te hablaré hoy. ¿Mola no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosss! INTRO El marketing digital puede darnos muchos beneficios, desde la capacidad de interactuar con tus clientes potenciales y aprender exactamente lo que están buscando, a la capacidad de llegar a un mercado global. También, el poder ahorrar pasta y llegar a más clientes por menos dinero que los métodos de marketing tradicionales. O realizar un seguimiento de tu ROI de manera inmediata. Y es que, con lo accesible que es Internet a día de hoy, me creería si te dijera que el número de personas que se conectan todos los días, sigue aumentando. Pues sí, según Pew Research, el uso constante de Internet entre los adultos, aumentó en un 5% en los últimos 3 años. Y aunque lo digo mucho en este canal, la forma en que las personas compran realmente ha cambiado. Sí, sí, ya no compran como antes, lo que significa que el marketing offline, el marketing tradicional, no es tan efectivo como lo era antes. El marketing siempre ha tratado de conectar con tu audiencia en el lugar correcto y en el momento adecuado. Eso significa que debes reunirte con ellos donde ya están pasando su tiempo y hoy, ese lugar es Internet. Por lo tanto, no hay duda que debes hacer marketing digital o cualquier forma de marketing online que exista. Aquí también os ha hablado mucho sobre el Inbound Marketing, que es una forma realmente efectiva de atraer, involucrar y deleitar a los clientes online. Pero en los próximos vídeos os hablaré aún más. Y es que aún recibo muchas preguntas sobre marketing digital. Entonces, ¿cómo definimos el marketing digital a día de hoy? Pues bien, el marketing digital abarca todos nuestros esfuerzos de marketing en dispositivos electrónicos o Internet. Y así, las empresas aprovechan diferentes canales digitales, como pueden ser los motores de búsqueda, las redes sociales, el correo electrónico y otros sitios web para conectarse con sus clientes actuales o potenciales. En esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba, tengo muchos vídeos que hablo sobre esto. Pero… ¿Cuál es el papel del marketing digital para una empresa? Pues… a ver… Como te digo, si bien el marketing tradicional puede existir en anuncios impresos, comunicación telefónica o mercadeo físico, el marketing digital ocurre electrónicamente y de manera online. Esto significa que hay una serie de posibilidades infinitas para las marcas, incluyendo los emails, los vídeos sociales o los vídeos online, las redes sociales u oportunidades de marketing basadas en páginas web. Algo que se convertirá vital para tu negocio y para el reconocimiento de tu marca. Y es que casi todas las demás marcas tienen página web. Y si no la tienen, al menos deben tener presencia en las redes sociales o realizar estrategias de publicidad digital. Piensa curioso que el contenido digital y el marketing online son tan comunes que los consumidores mismos ahora esperan y confían en él como una forma de aprender sobre las marcas. En resumen, para ser competitivo como propietario de un negocio, debes adoptar algunos aspectos del marketing digital, ya que este tiene tantas opciones y tantas estrategias asociadas, que puedes llegar a ser muy creativo experimentando con una variedad de tácticas de marketing en un presupuesto. Y seguramente un presupuesto mucho más bajo que si lo hicieses con marketing tradicional. Además, también puedes usar herramientas como paneles de análisis para monitorear el éxito y el rol de tus campañas, de una manera mucho más eficiente de lo que podrías hacer con un contenido promocional tradicional, como podría ser una valla publicitaria o un anuncio impreso. Piensa curioso que los mejores especialistas en marketing digital tienen una idea bastante clara de cómo cada campaña de marketing digital respalda sus objetivos generales. Y dependiendo de estos objetivos, los vendedores pueden apoyar una campaña más grande a través de los diferentes canales gratuitos y de pago que hay a su disposición. Por ejemplo, el encargado del contenido puede crear una serie de publicaciones en el blog que sirva para generar clientes potenciales a través de un nuevo libro electrónico que la empresa creó recientemente. Por otro lado, el encargado de las redes sociales podría ayudar a promover estas publicaciones del blog a través de publicaciones en redes sociales tanto de pago como orgánicas. Y por otro lado, el encargado del correo electrónico podría crear una campaña de email marketing para enviar a los que se descargan el libro electrónico más información sobre la compañía. Y es que hay muchos tipos de estrategias de marketing en Internet, desde el posicionamiento en buscadores , el marketing de contenidos, el marketing en redes sociales, el pago por clic, el ppc, el marketing de afiliados, la publicidad nativa, la automatización del marketing, el email marketing, como te he dicho antes, el inbound marketing, el contenido patrocinado o las relaciones públicas online. Es decir, muchas, muchas opciones. Y de todo ello, hablaremos en los próximos vídeos. ¿Qué te parece? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y si quieres que trate algún tema que te interese sobre marketing digital, ponmelo en los comentarios y en cuando pueda, te hago un vídeo sobre ello. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí, que te va a molar, y si no eres suscriptor, pues yo que sé, no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.